La pregunta sería, yo creo que sí o sí, no, pero luego, luego dejarás contento, ¿verdad? Estoy muy contento, la verdad, sí, 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 y como los tipos que corren, mucho más, sí, sí, estoy trabajando mucho y me salen conversas y algunas muy bonitas, o sea, que estoy muy contento. Ahora de momento estoy en España, aquí llevo mi vaca y yo, y estamos matando a Romanos por la vera hasta diciembre, que ya terminaremos los tres capítulos de la tercera temporada, y ahí se acabará, pero de momento ahí estoy. Jóvenesito Leone, Valle Solitano, no sé si presumes mucho cuando sales fuera, y hablas de FEMICI. Hombre, pues, pues, es que la FEMICI es nuestro punto de infinidad cultural, ¿no? Es un festival, no sé cuántos años tiene, 65 años, cuánto es que... Pero no habla 56. 56, yo estaba pasando de... Bueno, pero 56 años, es una pasada, ¿no? 56 años es un festival, y además un festival como este, que no se usa tanto el relumbrón, sino la calidad del cine. Con este público que tenemos, que son todos catedráticos de cine, yo resumo, y luego la comida. En fin, ¿qué te voy a decir? Yo, cuando hablamos de la cinencia, toda la gente del cine se me viene a la boca, en general. Roberto, enrique, sin duda, orgulloso del cine, muchísimas gracias. Gracias, que disfruto del cine. Miren, como veis, poco a poco, este patio de butacas ahora sí que sí se va llenando para... Sí, ya está bien. Que vean bien, tío, ya, ¿eh? Ya hay rum rum por ahí detrás de tus conexiones, así que decir que la gente ya va tomando... ¡Gracias!